Mucho trabajo, mucho éxito de ser europeo de Italia, así que enhorabuena por la parte que nos toca a todas y ahora nos acusamos un poco de ti, muchas veces hemos empezado precisamente esta mañana en Serronda y ahora aquí sabiendo que está en plena concentración es un señor de los que le gusta estar en pista y sentirse presente en pista para mí, el hecho de que durante el tiempo, en la de aquello que estés aquí, me dice mucho de Abraham le hemos pedido a Abraham y al contrario que a Miguel, él focaliza en aspectos defensivos de los dos contratos, Miguel ha hecho énfasis en el ataque y ahora queremos conocer cuál es la filosofía de Abraham cuando plantea un sistema defensivo a partir de los dos contratos Abraham, con la última, muchas gracias Muchas gracias, con esto, con esto Bueno, antes que nada, gracias a vosotros por invitarme a... Javi, ¿cuánto tengo exactamente? Un minuto, cuando ponga ahí mi 10, me darán 5 Vale, estoy quieto, vale Igual que ha dicho Miguel, lo primero es que esto no es la defensa en los parados Es como el cuerpo técnico de la selección femenina entiende que vamos a defender las distintas posibilidades de los dos parados, adecuándonos a las características que tenemos Seguramente con otras jugadoras, con otros jugadores o yo mismo en mi grupo en Albacete habrá situaciones que las defenderemos igual y habrá situaciones que las defenderemos de otra manera Yo os presento nuestra idea y espero que os sirva, aunque sea algún detallito para que lo cojáis para la vuestra Lo primero que nosotros intentamos hacer ver a nuestras jugadoras es que nuestra defensa tiene que mandar sobre el ataque rival Nosotras, por medio de la defensa, tenemos que hacer que el ataque crea que tiene el control de lo que está pasando en esos 17 segundos Cuando no es así Cuando queremos que el ataque, cuando tenga un tiro y piense que ese es el tiro bueno, ese es el tiro que nosotros queríamos en defensa Queríamos que el balón llegase allí para que tirase esa jugadora, para que continuase esa jugadora Entonces a partir de ahí tenemos distintas posibilidades de defender en dos parados Empezamos de lo más sencillo, vamos a empezar de lo más sencillo que es defendiendo en una zona cerrada Como hay muchos equipos que defienden, prácticamente sin saltar, a ningún tiro, solamente haciendo goma Para tener una defensa un poco más abierta y saltando a tiradores Y para terminar con una defensa más agresiva casi en la libre Hay distintos tipos de ataque evidentemente, porque nos pueden atacar dos jugadoras grandes por un lateral Nos pueden atacar una jugadora grande y un punto bajo La defensa se tiene que adaptar Empezamos con una situación sencilla como puede ser punto bajo y punto alto En defensa y en ataque, ¿vale? Entonces, miren, Lourdes, vente por favor, sal a Vicky, por favor Sal a Vicky, defienden, ¿vale? Lourdes y miren, atacamos Hemos dicho que ahora mismo empezamos por lo más sencillo Lo más sencillo en defensa para nosotros es defender en una zona cerrada Y que el equipo contrario nos gane desde fuera Hay pocos equipos que sean capaces de mantener durante 40 minutos Un porcentaje alto de tiro desde fuera Con lo cual hay muchos equipos que apuestan por Yo defiendo mi zona No me crea un problema mental que me hayan metido una o dos canastas Porque sé que a la tercera va a venir un fallo Va a venir otro fallo Y yo lo que consigo es que las jugadoras importantes interiores Que no consigan canastas fáciles Yo no cargo de personales a mis jugadoras grandes que están defendiendo Y me aseguro el rebote Esa es la defensa más sencilla que podemos pretender En ese sentido, lo primero que decimos es En la colocación, evidentemente, el punto bajo va arriba Punto alto va abajo de cerca de línea del fondo Por si se consigue un mismatch, como ha explicado antes Migue El mismatch se consigue aquí, arriba ¿Vale? Es mucho más difícil anotar de ahí Que anotar desde aquí La defensora que está aquí Está prácticamente sola La defensora que está aquí, que es pequeña Siempre puede recibir la ayuda de la defensora que está en el centro Entonces, esa es la colocación inicial Nosotras, en la selección femenina Que queremos ser un equipo agresivo en todos los aspectos Y entendemos que eso lo podemos ganar a partir de una buena defensa Si planteamos una zona cerrada en la que no vamos a saltar No utilizamos la línea de zona para colocarnos Porque entendemos que si nos colocamos ahí Ponte ahí, te quiero ir bloqueando Ponte ahí Y simplemente esperamos a que lleguen y se nos coloquen así ¿Vale? Aumentamos mucho la posibilidad, ¿cierto? De esta tiradora porque es una postura cómoda Puedo utilizar la tabla Estoy a tres metros Es un tiro que en todos los entrenamientos se trabaja muchísimo Y es muy sencillo ¿Vale? Entonces, una de las cosas que nosotros pedimos Nos abrimos Bueno, una de las cosas que nosotros pedimos Es que esta primera línea sea capaz de defender en zona y sin salir Pero más abierta La línea de aquí del centro Nosotros estamos hablando de dos para dos Nuestra línea defensiva empezará un poco más hundida Para ayudar a nuestro punto bajo de arriba Pero nuestro trabajo es conseguir Primero intentar defender en uno contra uno ¿Esto qué quiere decir? Intentar conseguir que Lourdes No pique en medio de las dos sillas Porque si Lourdes pica en medio de las dos sillas Ya necesito dos defensoras para defenderla a ella Si consigo colocarme bien Y que Lourdes sea defendida Solo Por Viti ¿Vale? Tendré un uno contra uno Y yo que confío en mi jugadora De que Sara pare aquí Y a partir de este mismas Lejos de Aro Yo tendré la premisa de si cambio o no cambio Seguramente contra el 80% de las selecciones a las que nos vamos a enfrentar Exceptuando con tres jugadoras No cambiamos Porque es una buena defensa para nosotros ¿Vale? Entonces Primera premisa Como no vamos a saltar No me quedo aquí esperando Voy a buscar Y defiendo en zona sin saltar Desde arriba ¿Vale? ¿Qué pasa si el equipo contrario Como han dicho antes Trabaja bien y consigue Una pantalla ¿Vale? Hemos conseguido al menos ganar Si os fijáis medio metro No es lo mismo este tío que este ¿Vale? Ya hemos ganado medio metro ¿Vale? Ya hemos ganado un puntito A partir de ahí La colocación Evidentemente siempre Las dos sillas mirando hacia afuera Para que podamos hacer goma Traigo a la siguiente premisa Si no vamos a saltar Obligatoriamente hay que hacer goma O Ede O como lo queráis llamar Que es Pásame la bonita Si miren a gananza con bote ¿Vale? Hacemos como la que vamos a salir Intentando engañar Para que miren Tenga que botar Pero siempre Sin dejar De La continuación ¿Vale? Si miren Bota Recuperaremos ¿Vale? Eso es obligatorio Los jugadores Las jugadoras Tienen la costumbre De cuando se hace esa zona Y se dice Hacemos zona Pero no saltamos Se quedan detrás de la pantalla Alguno grita tiro De vez en cuando Pero no No ponemos en duda En ningún momento Al tirador Nosotras tenemos que trabajar Primero Para que el tirador O tiradora Cuando reciba aquí Piense que es un buen tiro Porque no me salta Cosa que no lo es Porque el buen tiro Es medio metro más adelante Y segundo tenga la duda De si me van a saltar O no me van a saltar Y ya habremos generado Como mínimo piense Y el buen tirador Tiene que tirar sin pensar Con lo cual Ya estaremos llegando A la iniciativa A partir de ahí Hemos dicho Que nos saltamos Siguiente versión Cuando decidimos Que no vamos a saltar ¿Vale? Cuando no vamos a Defensa de defensa agresiva Y nos están atacando Punto alto Y punto alto Sonia Pon tu coce No te tienes que mover Solo tienes que pasar Una cosa que nosotras Pedimos a nuestras jugadoras Cuando hay un punto bajo En el ataque Y son ellas las que deciden Cuando lo hacemos Es que Hacemos Que el único pase bueno Sea el punto bajo Esta manera como lo hacemos Que tal como haya una pantalla Nosotras Saltamos al punto bajo Sáltalo Sáltalo Ponte aquí Vicky No te hay que ver Ponte aquí Ofécela Vicky aquí Como hacemos Y ofecemos esto Recordar que aquí hay otra Defensora ¿Vale? Nosotras estamos en el dos parados Yo dejo totalmente libre al punto uno Lo dejo libre totalmente ¿Vale? Porque quiero que el ataque Crea que la opción buena Es esta Evidentemente yo siempre Preferiré Que finalice Una punto uno Que está menos acostumbrada A finalizar Que la grande ¿Vale? Y la colocación De nuestra jugadora Grande es fundamental Porque no se coloca así Para tapar el tiro De esta jugadora Se coloca así ¿Vale? Para que en el momento En el que esta jugadora Pueda iniciar el corte Porque cree Que es la única opción Tapo grande Y voy detrás Si llega ese paso Hay un tiro por aquí ¿Vale? Y si no llega ese paso Se lo que viene La grande es fuera Y la punto bajo Tiene que empezar a plantearse Cortar al lado contrario E invadir espacios O dar media vuelta Empezar a trabajar Mirar donde está la grande Suya Con lo cual empezar a trabajar 5 metros fuera del aro Con 7 segundos menos De posesión Pica otra vez Déjala que pique Esta misma opción También la utilizamos Cuando Ya está colocada La damos Saltamos ¿Por qué? Para un momento No se ha faltado Para ti ¿Por qué ocurre esto? Cuando hacemos esto Y esta jugadora Ha recibido el balón Y ve que saltamos Hacia ella Lo primero que piensa es Perfecto Ya tengo la continuación hecha ¿Vale? Nosotras Con esta defensa No tenemos que flotar aquí Podemos seguir siendo agresivas Focalizamos el ataque aquí Y al final La opción que el ataque Cree que es mejor Es la que nosotras creemos Que es que finalice El punto bajo Este pase Es a un punto bajo Tiene que ir alto Con nieve Y caer por delante Porque recibir así O recibir así O recibir por delante Es casi imposible ¿Qué ocurre? Al ir alto Y al tener esta jugadora preparada La ser Será muy difícil Que no podamos llegar A sacar un buen Una buena defensa Que hemos conseguido Que las Dame la bola por favor Nosotras no hemos saltado A ningún tiro Pero hemos hecho Que la defensa Lleve el control del ataque Hemos diseñado Un sistema Para que todo Todo el ataque Piense Que tiene una jugadora sola Que puede hacer Una penetración Que tiene uno contra cero Pero es exactamente Lo que nosotras queremos Y sacrificaremos Una o dos entradas Lleve seguramente Tendrá capacidad A lo mejor Para meter cuatro puntos En todo el partido Pero seguramente Tendrá menos capacidad De anotar Que la gran Y en más de una ocasión Estos puntos Estos puntos pequeños Que nosotros En todos nuestros clubes Los acostumbramos A solo trabajar Y trabajar Y trabajar Para el grande Va a hacer esto Y se va a quedar parado Porque no sabe qué hacer Porque no sabe si entrar O volverse Y ponerse Y ponerse a trabajar Y la jugadora Que tiene aquí valor No sabe si dárselo O dárselo A aquella Y como hemos dicho Los segundos Vuelven a pasar Es lo que nosotros queremos Que Lourdes recupera Y se va hacia atrás Porque no le hemos dado El pase Evidentemente Aunque estemos en zona En el momento En el momento En el que no salga El primer paso Nuestra defensa Va hacia arriba Todo lo que pueda Aunque no saltemos ¿Vale? Aunque no saltemos Y por último Lourdes pica Por favor Meternos un poquito Más para adentro Si nosotras Estamos en zona Recibimos pase Y por lo que sea No estamos bien colocadas No sabemos Quién va a salir O algo Siempre 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 Concederemos El tiro Jamás Concederemos Una continuación Fácil Antes que un tiro Sea quien sea Sea de la punto bajo Sea de la punto intermedio Sea de la punto alto Si nuestra defensa No está preparada Para defender La continuación ¿Qué tiene? No hablo de la selección Hablo De División de honor Hay A lo mejor Cinco jugadores En toda la liga Que desde aquí Nos ganen Con un 70% El partido No hay más Bueno Cinco me he ido muy lejos No hay más de tres Que desde ahí Tienen un 70% En situación de partido real Con presión Cansancio Y faltas Con lo cual Antes que una penetración Un tiro Y meten canasta Trasladamos desde el banquillo Que no pasa nada Es la defensa Que nosotros queremos Aunque haya canasta Desde ahí Nosotros Queremos ese tiro Lo que no queremos Es la continuación Muy bien Estamos en la misma situación Si tenemos Tenemos un Una pareja ofensiva Que lo único que hace Es buscar mismas Porque el jugador Que tiene Es muy bueno Tirando en mismas Por ejemplo Pues Peter Dussef Que estaba Hasta hace muy poquito Aquí jugando en España Sabías que Cada vez Tendrase aquí El mismas Era canasta Se movía En un 90% De acierto Y como era tan grande Además El mismas No conseguiría Estar en puntos intermedios Nosotras En ese tipo De situaciones Lo que trabajaremos Volverá a ser lo mismo No conceder el mismas Y conceder los cambios Para eso ¿Qué haremos? Estaremos trabajando Siempre intentaremos Como hemos dicho Que el mismas Queda arriba Si nosotras Trabajando Conseguimos un mismas Ahí Seguramente Lo daremos Por bueno Seguramente Lo daremos Por bueno Sea la jugadora Que sea Os hablo De la selección española ¿Vale? Siempre intentaremos Que nuestro apunto pequeño Se quede arriba Si hay que hacer Algún cambio defensivo Siempre La grande Tendrá que hacer Un cambio Y la pequeña Recuperará por fuera Para que la grande Esté en la situación Que nosotras queramos ¿Vale? En cualquier cruce Si el ataque Está buscando El mismas Y el cambio Se está moviendo La que seguirá En la misma línea Defensiva Es jugadora grande Y la que Cogerá con espacio Suficiente Como para no Estorbar a la defensa Será la pequeña Para intentar Evitar el cambio ¿Vale? Aquí Tenemos que recordar Mensaje de un truco Que muchas veces Cuando pretendemos Hacer un cambio El ataque se está moviendo El ataque se está moviendo Muchas veces Nosotras mismas Nos movemos Para saltar A nuestra defensora Y yo misma Le hago el tremecito A la contraria ¿Vale? Entonces Tenemos que tener en cuenta Que nuestro punto bajo Se tiene que abrir muchísimo Para que nuestro punto grande Siempre pueda tapar Punto grande Recordamos Premisas en defensa Si hay mismas arriba No cambiamos Nosotros Si Hay mismas Arriba Y nos están destrozando Por arriba Seguramente Seguramente El que agregaremos Con esta jugada ¿Vale? Lu Ven Agud Ponte aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Si Si nosotras Si Y miren Nos está destrozando Yo En mi defensa De la selección española No voy a cambiar Con mi jugadora Grande de abajo Porque pierdo Opciones de rebote Pierdo opciones de rebote De contraataque ¿Vale? Y porque en este movimiento Doy la espalda Al punto bajo contrario Y soy carne de tremecito ¿Vale? Pierdo la posición Esta jugadora se queda aquí Recordar que siempre Vamos a conceder un tiro Antes de una posibilidad De ganar esta fase ¿Qué haremos? Lo que hemos hablado El cambio Dale La vuelta Dale Sonia Si tenemos este mismas ¿Qué haremos con el cambio? Este cambio ¿Y cómo? Con la pequeña por dentro ¿Para qué? Sonia puede iniciar la penetración La paro aquí Está He perdido un metro Pero tengo un tiro taponado Tengo una penetración taponada Sigo teniendo el control del rebote Tira Tira Se queda corto ¿Cómo está Lucía? Gírate Preparada para el contraataque ¿Por qué? Contra aquí Dale la vuelta Porque cuando llamo este cambio Si lo cambio por alguien grande Que por eso hago el cambio Porque si esto es una pequeña Si fuese una pequeña no haría el cambio El tiro no es fácil Como lo he cambiado por una grande Que se ha ido para allá Vuelvo a mostrar Un camino Que es el que yo quiero Que el ataque se crea El pase bueno es esto La continuación buena es esta Yo estoy preparado Volvemos a lo mismo Para que Sara Corte aquí Paramos Puede que entonces ya no lo vea Hay un tiro Y tal como haya ese tiro Yo tengo asegurado mi rebote Hay un tiro Se queda corto Fallamos Cogemos el rebote ¿Por qué? Mirad quien carga su rebote Mirad quien carga su rebote Y aquí es trabajaremos igual Ellos han perdido balance Ella está encarada para tirar Y yo estoy encarada para salir Por eso no cambiamos Con la jugadora de arriba Cambiamos con la jugadora grande De abajo Cambiamos con la jugadora de arriba Y Contelú Os lo recuerdo El cambio es Igual que con la grande La jugadora grande es la que va En la misma línea Y la pequeña es la que se abre Y paro Porque no sea lo mismo Puede ocurrir Que aquí soña Recibe Arma y tira Es un buen tiro Está defendida Tiene que ser capaz de recibir Parar Y arma del brazo Es una situación que a nosotros Nos interesa ¿Vale? Y tiene controlado el rebote Muy bien Esto es una Una defensa De zona que no saltamos Que nosotros marcamos como uno Una defensa En la que sí saltamos Nuestra defensa Solo salta en los tiros laterales Solo se salta en los tiros laterales No saltamos nunca hacia el centro Nosotras concederemos Más de un tiro desde aquí Pero nuestra defensora del centro Siempre va a estar en ayuda Siempre ¿Vale? Entonces vamos a conceder Llega en un momento dado Llega una inversión ahí rápida Y solo podamos llegar con una mano Y haya un tiro Vamos a ver Va a haber seis puntos En un partido Que nos vayan a meter ahí Como una defensora Llegando con la mano Nos compensa ¿Vale? Nos compensa A partir de ahí Hemos marcado que en el lateral Que miren Hay que saltar Porque nos crucifican Porque ya lo sabemos Y ellas trabajan muy bien La colocación de la pantalla Y sabemos que van a conseguir Con los 15 segundos Que tienen el ataque Colocar la pantalla Y tirar Lo sabemos Entonces Lo primero que pedimos Lo primero que pedimos Y que cuesta mucho es Que hay que saltar Rápido Hay que saltar Cuando el balón va en el aire ¿Vale? No cuando la jugadora Ha recibido Está armando el bra Ahí ya va a gustar Ahí es el ataque Quien tiene nuestro control De la defensa Tenemos que Saltar Cuando la pantalla Está montada Y la reaccionar Tenemos que saltar Para intentar eso Automáticamente Aunque sea defensa Nosotros vamos a estar En el momento en que Evidentemente La bola se va hacia allá Nosotros vamos a estar Aquí en medio Como es 2x2 No explicamos mucho El triple cambio Si no Me rendirán Nos centramos en esta parte ¿Vale? A partir de aquí Viene la continuación Evidentemente Mire Va a botar Porque ya no puede tirar Y esta jugadora Tiene que venir A bloquear Para poder hacer La continuación Error que ocurre En muchos equipos En muchos jugadores Perdón Es que Cuando esta jugadora Viene a bloquear De verdad La jugadora Que estaba defendiendo Aquí Se queda parada Se queda parada Con lo cual Le da espacio A Lourdes A bloquear Bien a Sara Y le da espacio A Miren Para moverse Por donde ella quiere Y conseguir la ventaja Si esta jugadora Tiene que moverse Hacia afuera Para conseguir el bloqueo Yo la sigo Y cierro todos los espacios Y la vuelvo a encajar ¿Vale? Para que cuando Miren Salga Y yo vaya Mi jugadora Está totalmente pegada Y la puede seguir Lo entendemos Si en cambio Ahorita ahí Sara contenida Bloquea Bloquea Miren Vete Lourdes A bloquea la sal Si yo me he quedado Aquí parada Al final Tendrán muchos más espacios Para meter el pase Seguramente Si yo llego aquí Y aprieto Esta jugadora Incluso no se pueda mover Y Sara Podrá recuperar ¿Cómo decidimos Quien salta? ¿Cómo decidimos Quien salta? Ponte la pantalla Normalmente La jugadora Como os he dicho La jugadora grande Está abajo La jugadora pequeña Está arriba Y normalmente Tendemos a Sacrificar al pequeño Y pensar que el pequeño Darse la fuerza Arma del par Para sal Ponte Ponte Arma del brazo Un momentito ¿Vale? En este caso Saltamos con la de arriba Por todo lo que hemos hablado Pero además Porque Miren Tira con esta mano Con lo cual La mano que me queda Cerca del balón Es esta Pero si nos vamos A este lado Por ejemplo Jugadores Que son diestros Y hacen ese juego Aquí Si salta el de abajo Le obligáis a botar Con la izquierda Hacia afuera Y están jodidos Si os fijáis Terriba y water Si miráis porcentajes Juega Mucho más tiempo Cuando busca El mismat Yo creo que será Si no es mejor Pues de los mejores Jugadores del mundo Que cuando va pasando El tiempo Él va buscando Su posición de tiro Para conseguir Una posición clara Recibir y tirar Muchas veces juega Por este lado Y donde tiene problemas Es cuando se le salta Por el lado de la mano Y tiene que volver a botar Porque es un jugador Tan bueno Que muchas veces Recibe bolas En los últimos 6-7 segundos Si le obligas a botar No tiene tiempo Ni su equipo Tiene tiempo Su equipo está acostumbrado Sea la selección Sea el niño A que recibe Y es capaz De desequilibrar Con ese tiro Porque ha conseguido Nosotros por ejemplo Le echamos A toda pista A Harrison Brava Que es un 2 y medio De los más rápidos Del mundo Que llega a poner En la selección Ya 5 años Y se lo conoce De memoria Y le está metiendo Caña Todo el rato Y Terry En 15 segundos Consigue Una posición De tiro clara Con Harry aquí Pero como no le llega Es una posición clara Para él Cuando Harry Es capaz de pensar En silla Palado Despacio Y se va Al lado De la mano De Terry Terry tiene que Volver a botar Y como El porcentaje De tiros Que hace Terry En los últimos segundos Es muy elevado Porque si yo Lo tuviese en mi equipo Se la daría a él Para que se fiera En los últimos tiros Evidentemente Generas problemas Hay que ver Quien salta Porque no siempre Tiene por qué Saltar El de arriba En el momento En que decidamos Que salte El de abajo Las ayudas Son más complicadas Porque son más largas Pero es que Estarás generando Que la ta Que tenga que botar Con lo cual Ya eso En un trabajo De 3 para 3 O 5 para 5 Lo veremos O sea Se podría ver En nuestro caso Nosotros normalmente Mandamos que salta La de arriba Pero siempre 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 Decimos que Quien habla Es la jugadora De atrás La grande Y ella decide Nosotros en la selección Tenemos muy claro Que hay unas normas Que hay que seguir Pero que las jugadoras En toma de decisiones Las pueden romper En cualquier momento En cualquier momento Nosotros necesitamos Jugadoras inteligentes Que sean capaces De pensar Por sí mismas Y que sean capaces De resolver Situaciones De defensa Y ataque Por sí mismas Independientemente De la información Que llegue Desde el banquillo Porque sabemos Que durante los 40 minutos Muchas veces La comunicación Con el banquillo Es inexistente Entonces Le damos la confianza Para que acierte No se equivoque Quien decide Quien salta Es la jugadora De abajo Y es la grande ¿Vale? Muy bien Si nosotras Vamos a saltar Que es asumir Muchísimos más riesgos Que no saltar Tenemos que intentar Hacer un esfuerzo Muy grande Para que la pantalla Se ponga Lo más tarde posible Para que cuando La pantalla Se ponga Y nosotras saltemos Y generemos Una desventaja En nuestra defensa Porque seguramente Una jugadora nuestra Se va a quedar fuera Haya muy poco tiempo Para jugar una inversión En un bloqueo Y continuación Con lo cual Si nosotras Hemos trabajado Abiertas Muy duras En buscar El uno contra uno Uno contra uno Que cuando Que cuando consigan Que cuando consigan ponerse Recibir Eso como una ayuda Eso como una ayuda Lo arreglamos Y es mucho más fácil De aprender Solo una ayuda Se para Si nosotras vamos a saltar Lo que pedimos es Que defendamos A este nivel A esta altura Y como hemos dicho Nuestra primera línea Defensiva Va aquí Hasta que esta jugadora No nos haya metido Seis puntos Seguidos Llegan bien para el ojo Se para y arma Y amenaza En llegar Pero mientras que no amenace Mientras que esté votando Nosotras estamos aquí Porque fijaros Cuarto espacio Tiene que defender Mi punto bajo Contra seguramente El punto grande Que viene del equipo contrario Que vendrá en carrera Y lo normal Ponte aquí, Saba Lo normal es que vea Este hueco Este hueco Volvemos a lo mismo Miren, ven Si yo le enseño Este hueco Pero estoy preparada Entre mis dos jugadoras Para pararlo La podremos frenar Frenamos Y siempre Tengo A mi punto alto Esperando a ver Que ocurra Porque si voy a dejar Sola a una jugadora Es a la pequeña A partir de ahí Si yo freno a Miren Miren tiene que volver Para quieta Y a partir de ahí Que obligo Yo le pido A mi punto alto Que trabaje Para que el punto bajo No llegue al bloqueo Y la mando hacia afuera Hacia afuera No permite un bloqueo vertical Solo le dejo Movimientos paralelos A la línea de fondo Y aquí ocurre lo mismo Me pido que vayan Hacia afuera Salimos Para que cuando vayan Hacia afuera Yo subo mis líneas Y mientras Aprieto El balón defensivo Ahí para que el pase No sea fácil Y ocurre esto Dale Ponte ahí Dásela Han pasado segundos Habremos sacrificado Dos o tres faltas Por cuarto En esta dureza defensiva A nosotras Nos va a compensar Nos va a compensar Pero montamos Esta montaña Intentamos Siempre lo sabio A cinco metros Es una buena defensa Y ahora a partir de ahí Saltamos Porque el tiempo Ha ido pasando Y cada vez queda menos Salta la asada Si lo ha decidido la grande Y a partir de ahí Jugaremos Lo normal ahora Sería el triple cambio ¿Vale? Pero ya entraríamos En una defensa De tres contra tres Que no es el caso Cuando Hay un tanto espacio La ayuda del centro Es más cómoda ¿Vale? Los pases son más largos Y pasa más tiempo Es lo que nosotros buscamos ¿Vale? Muy bien ¿Qué pasaría si no son? Fíjate Nada Agur Isa Porfa No te salgo ¿Qué pasa si el equipo contrario Sobrecarga ¿Qué pasa si el equipo contrario Sobrecarga Con dos grandes El lado contrario? O sea El lado de ataque Si esto ocurre Nosotras que tenemos Puntuaciones intermedias Rápidas y fuertes Vete al centro Isa Vete al centro Lu Monten Si esto ocurre Nosotras No vamos a poner Dos jugadoras grandes En ese lado Siempre vamos a poner Un punto intermedio Y un punto grande ¿Por qué? Porque Nosotras lo que vamos a pedir Es que nuestra defensa Sea muy agresiva Entendemos que Si hay dos jugadores Grandes En un lado Es porque hay uno de ellos Que tira bien Con lo cual Tendremos que saltar Y si vamos a jugar A saltar Contra dos grandes Quien yo quiero Que llegue A la ayuda De la continuación Es una jugadora grande A mí de nada Me sirve Poner aquí A Isa Conte Isa De nada Me sirve Querer emparejar Por puntuaciones Por estatura Esta situación Si yo sé Que normalmente En baloncesto En silla En un 2x2 Bien hecho Hay un 60% De posibilidades De que continúe De la natura Deja, deja Que se vayan Si yo sé Si yo sé Que hay muchas posibilidades De que ocurra eso Y quien viene A hacer la ayuda Es una jugadora pequeña No me vale No me vale Yo prefiero Que el U Vaya pegando bocaos Aquí A 5 metros Que aunque no llegue bien Es una mano Que está Pan, pan Que está metiendo carro Y es un tiro A 5 metros Pero que cuando ocurra esto Se pasa algo Con quien se encuentra algo Es con mi jugador A grande Y la defensa Es más sencilla Y volvemos a lo mismo Hemos ofrecido un cambio Hemos ofrecido una continuación El equipo que ataca Pone aquí a sus dos jugadores grandes Cree que tiene la ventaja Salto Ofreciéndole una continuación Pero porque con mi jugadora grande La voy a estar esperando aquí Al final acaba el equipo de ataque Haciendo lo que yo quiero Teniendo que tirar un tiro Con mi jugadora grande Intentamos Intentamos Como veis Siempre Hacer que el equipo Que ataca Tiene el control Y saber Nosotros Lo que tenemos que hacer ¿Qué ocurre? Salte Salte el equipo Allí Al centro Allí al centro Sí ¿Qué ocurre Si por la razón que sea ¿Habéis fijado lo que ha hecho Sonia? Que tal como ha llegado A la metida un carrazo Hablas Salte ¿Qué ocurre si por la razón que sea Juego por ejemplo En nuestra selección femenina Tenemos un quinteto Que es un punto bajo Dos puntos intermedio Y dos puntos grandes Nosotras Defendemos con un punto alto Y un punto bajo En un lateral Ponemos a una grande En el centro Para que todas las ayudas Sean una jugadora grande Y entonces En el otro lateral Nos quedan dos puntos intermedios Cuando eso ocurre Nosotras defendemos En línea de tres Ese lateral Y la consigna es Que no va a haber Ni una sola ayuda Ellas Tienen que parar En uno contra uno Ese dos para dos Porque las otras tres Nos vamos a centrar En parar El otro equipo Con lo cual Esta defensa Tiene que ser Muy arriba Muy agresiva Porque sabemos Que si se acercan Al área En mismatch Cualquiera de las dos Nos pueden hacer daño Que no vamos a poder saltar Que no vamos a poder saltar Porque en principio Hemos dicho Que no va a haber ayuda Del lado contrario Con lo cual Salte algo Nuestras jugadoras Irán a buscar A las contrarias Y a parar Pasad Y con la consigna De que no van a tener Ajudas Con lo cual Si se nos van Es falta Si se nos van Es falta ¿Qué queremos? Que tengan que Desgastar Mucho tiempo Jugando un dos para dos Sin balón En lado contrario De sus dos jugadoras grandes Nuestras dos pequeñas Hacen cambio automático En todos los posibles bloqueos En todos Y por último Venimos para acá Si al final Hay una pantalla Para un posible tiro Concedemos el tiro siempre Siempre No la continuación De una grande Contra nuestras dos pequeñas Concederemos el tiro Confiando En que vamos a ser capaces De pararla Lo más lejos posible De de lado Aquí tendremos A otra jugadora grande Y aquí tendremos A otra jugadora grande Con lo cual Aseguraremos El rebote Y volveremos a tener Muchas posibilidades De salir A la contra Y correr Y de esa manera No Perderemos jugadoras grandes Para defender A jugadoras grandes ¿Vale? Hoy en día Los puntos intermedios De casi todos los equipos Al ir más bajos En distancias cortas Son capaces De parar A casi cualquier jugador grande Si vas a buscarlos Y los quedas parados En la zona Estás muerto Porque ellos vienen en carrera Y te van a romper O van a conseguir el mismo Nosotras aquí Nosotras aquí Vamos a buscar La atacante Y las paramos ¿Vale? ¿Qué ocurre? Isaac Vente Si nosotras En vez de estar en zona Decidimos defender En línea ¿Vale? Vete Por favor Ya hemos dicho Que si hubiésemos Dos pequeñas Dos intermedios Verón ahí Estaríamos defendiendo Siempre en línea Para nosotras No hay zona Con la defensa De las pequeñas Pero se nos puede dar El caso De que tengamos Esta pareja Defendiendo O con un punto bajo ¿Vale? Y decidimos Que vamos a defender En línea Para presionar Al equipo contrario Porque consideramos Que somos superiores Para nosotras Defender en línea Entendemos que Físicamente Somos superiores Al rival Físicamente Si el equipo rival Es más duro Que nosotros En cuanto al manejo De carga Y es más rápido En distancias cortas Que nosotros Seguramente No defendemos en línea Porque ahí va a haber Muchas paradas Y arrancadas Muchísimo espacio Salte de la línea Entresalgo Pégate Isa Pégate Sonia Si defendemos Allá arriba Salte agua Vente aquí Mira Si estamos aquí Fijaros Todo el espacio Que hay que defender Nuestra jugadora Estaría aquí La otra Hay mucho espacio Para defender Si nosotras No somos superiores Al equipo contrario En cuanto a movilidad De carga y velocidad No defendemos en línea Nos cerraremos En una zona Y trataremos De protegernos Muchísimo más A partir de ahí Lo que explicamos es Que queremos Con la defensa en línea Y hacia donde mandamos Al ataque En la defensa en línea Lo normal Lo normal Es que nos ataquen Intentando abrir La defensa en la defensa Todo lo que podamos Y el error Que a veces cometemos Es que como estamos en línea Nosotras llegamos Hasta allí Para que haya Paramos ahí Va Y dejamos Aquí habrá una jugadora Que está atacando Con otra que la está Defendiendo en línea Y dejamos Y dejamos a esta jugadora Que tenga que defender Alrededor de Cuatro metros Dos para cada lado Es mucho espacio Para una jugadora Que viene en carrera En ataque Muchísimo espacio Y por donde nos va a romper Encima Por el centro ¿Qué hacemos? A la jugadora Que está en el lateral En este caso De como es En este caso Como es Me da igual Que sea un punto bajo O un punto alto O un punto intermedio Le decimos Que no llega Hasta el lateral Que nuestra posición inicial Es en línea Pero que nosotros Lo que protegemos Es haceros una idea De esta línea amarilla Que se prolonga Y esa línea amarilla Que se prolonga allí Todo este centro De la zona Entonces Nosotras Antes que llegar Aquí en lateral Buscaremos Esta parte Porque si tengo Que llegar A alguna ayuda Es mucho más fácil Que se parar allí Y evidentemente En el momento En el que Esta jugadora Se pare Me giraré Para no recibir Un bloqueo ciego En el momento En el que nos abran Por línea de fondo Es obligatorio Que Isa Mande hacia la línea De fuera A luchar Que no permita Que haya un bloqueo ciego El punto de esta defensa Es que cuando Sonia viene Defendiendo aquí Es carne De bloqueo ciego Quien tiene que impedirlo Es Isa Quien tiene que impedirlo Es Isa Si Isa Niega ese bloqueo Mandándola hacia allá O Lu Lu Ponte aquí porfa Vea Ponte aquí porfa Si Isa Es capaz De mandar A su jugador Hacia allá Porque hemos hablado Que hemos montado Esta defensa Porque somos Superiores En velocidad No hay problema Pediremos a esa jugadora Que selle Al atacante Con las líneas Que son dos defensoras más Y que no pueda llegar Y que aquí nos juguemos Un uno contra uno Pero si nosotros Donde tenemos problemas Es en defender A esta jugadora Lo que le vamos a mostrar Es este Camino Para que entre ella Y Lucía La podamos parar Perderemos dos metros De nuestra defensa Pero conseguiremos Que no haya ningún Porque ven aquí Nosotros le hemos mostrado Por aquí Le hemos mostrado Este camino a Agu Agu ha decidido Entonces Por aquí por aquí Agu Ha decidido que lo coge Nos ayuda Nos ayuda Evidentemente Como somos un equipo Defenderemos todas Y aquí estaremos Estapando a B Hasta que Luc pueda recuperar Lo que habrá ocurrido Es esto Que tendré A una jugadora Sola aquí Contra tres defensoras Porque esta línea defiende Y esta línea defiende Porque no se pueden pisar Con lo cual aquí Trabajo A que no salga De ahí Y tendré A una jugadora Que se tiene que salir Girándose obligatoriamente En el momento En el que se gira Le impido llegar Al bloqueo Y reduzco El espacio de juego A eso Si yo cuando se gira Agu Chane Me quedo detrás Agu Chane Podrá llegar Y ayudar Pero en el momento En el que se gira Es cuando yo me llevo Un anticipar Y no dejo Que llegue al bloqueo Y lo que consigo Con mi defensa en línea Es defender Uno Contra uno Porque soy superior Físicamente Al equipo contrario Si al final Consigue llegar al bloqueo Evidentemente Perdón A este punto bajo Lo que se le dice Evidentemente Es que jamás Nos cortan por línea De fondo Terminantemente prohibido La escupo hacia afuera Nunca por línea De fondo Si al final Consiguen llegar ahí Dejaremos que monten Una pantalla Seguiremos trabajando Que reciban Y tiren A 5 metros Y concederemos el tiro No se saltan Nosotras no vamos a defender En línea Asumiendo tantos riesgos Como se asumen Para que después En los últimos 5 segundos Del ataque Se monte una pantalla Un poquito más dentro Se monte una pantalla ahí O incluso un poquito más dentro Me da igual Y por la desesperación De que quedan 3 segundos Y va a haber un tiro Ocurra eso Jamás Porque es tirar Todo el trabajo Por la bola Yo defiendo 24 segundos Pero con la idea De que todos los tiros Desde fuera Después de haber estado Trabajando 20 segundos Son buenas situaciones Defensivas Pero lo que no queremos Es que el ataque Tenga la sensación De que ha trabajado 20 segundos Y al final Tiene una continuación ¿Vale? Me quedan dos minutos Si alguien quiere Preguntar algo Y si no Pues Le doy paso a A Adrián Es que si me he leído Con otra cosa Me dan Nada Está todo claro Perfecto Lo he hecho en mi mano Lo he hecho en mi Muchas gracias Gracias chicas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De nuevo A las A las chicas Y Vamos a dar Un par de minutos De descanso Mientras Adrián Prepara su Susisión Dos minutos Y empezamos Más 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se metió en Contreras? Sí, ¿estamos? Sí, Aitor Miguel Vaquero Dante Dante Correa Beatriz Bueno, retomamos Bueno, retomamos la última sesión en pista de esta tarde con con Adrián Cancía, si me equivoco Sí, es que es que lleva vinculado hace ya varios años con el cuerpo técnico de la serie masculina primero con la serie femenina y deportista de esta federación que es además con licencia en snowboard correcto 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 si no me equivoco entre los 10 del ranking mundial pues le hemos pedido a que a los entrenadores de nuestro deporte pues nos acerque un poquito el trabajo de preparación física en pista como preparador físico que he sido pero también me consta que a muchos entrenadores nos bueno pues eso de trabajar cuando vemos un entrenador en un cono pues igual le entra un poco de de salud correcto entonces pues hablamos de que hay que también identificamos un trabajo de preparación física en pista sabemos que trabaja de la mano con entonces pues Adrián nos va a acercar el trabajo que él hace en este caso con la serie femenina para que nos dé ideas para nuestro trabajo diario de preparación física así que por eso como quieras muchas gracias bueno cuando Javier me propuso dar la charla sobre traducción física que me quede claro que es sobre el circuito ¿de acuerdo? no podría a mí me da una hora para explicar todo el desarrollo lo que tengo en física involucrando gomas labos medicinales hablamos de circuito en ello se escucha bien sí en ello lo que tenemos que tener muy en cuenta son las demandas fisiológicas que tenemos en el DSR y eso no creas que es fácil de entenderlo y me ha gustado mucho encontrarlo a lo largo de los años que le conozca Adri ¿cómo te acerco eso? no tengo ni idea de cuánto es la frecuencia cardíaca ni qué hay que hacer ni cómo trabajar la silla poco a poco un equipo sorprendiendo como cualquier deporte colectivo las demandas fisiológicas del DSR son un componente muy alto aeróbico con pequeños bueno con muy alta intensidad en pequeños porcentajes y en cuanto al tiempo de juego es claro más de 40 minutos ¿sí? de dos partes de diez perdona de cuatro partes de diez eso es claro ¿qué hacemos con el trabajo? con la evolución de mi manera de entender lo que es el trabajo en circuito lo he dividido más o menos en tres bloques un bloque aeróbico otro más bloque intermitente más habilidades en silla y el otro más cognitivo más donde entramos ya con situaciones de juego ¿vale? no es una progresión es mi manera de verlo no es la panacea no es el que hay que hacer es mi manera de verlo solo podemos discutirlo después no hay ningún problema entonces como yo entiendo que la frecuencia cardíaca más alta del pollo no ha jugado de la adolescencia si hago las horas entre 150 a 160 posaciones por minuto entiendo de que este no es talitismo que pueden estar haciendo la misma este circuito que vamos a ver durante 40 minutos con intervalos parados de tres vamos al circuito tres tres pero ya me da una base aeróbica es decir lo que me interesa aquí es que pueda aguantar durante un partido sin cansarse a este nivel a este ritmo del juego ¿entendéis? no estoy buscando ahora uno contra uno algo totalmente fisiológico mezclando por supuesto con acciones del juego que puede ser un zig zag lo que es el triángulo lo he hecho aquí ¿vale? pero hay que decir claro que es totalmente buscar capacidad de la diferencia aeróbica vamos a verlo chicas nos separamos pensad en eso no hay que ir contigo empezad cuando queráis empezad empezad chicas empezad un triple zig zag un triple en ocho así puede estar perfectamente sin cansarse y por la conozco ya si nos conociéramos fijaos que el hecho de no vale chicas paramos hasta seis el hecho de no pararse y volver a arrancar que es lo que fatiga así puede estar mucho mucho tiempo ¿cómo puedo mejorar la intensidad de este ejercicio? chicas venimos quiero que esta vez está suyo chillándole más 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 porque Zaya no quiere en cambio Sara ponte detrás de hay problema este ponte detrás de Sara rurres ponte policía vea ponte camonchane y ponemos a a la nueva con la otra nueva ¿de acuerdo? la de una nueva correcto ¿habéis fijado el ejercicio chicas? eso es ¿sí? vale cuando queráis dejamos un segundo de margen a la compañera mucho siguiente vea que sí dejamos un segundo de margen a la compañera intentar pillar a lo que queráis venga ya tú sigue aquí pueden empezar muchas cosas las compañeras fijas como mueve Silla en comparación a Sonia con Bela que acaba de empezar como utilizar la columna como gira como siempre impulso sin tocar si ya está girando por eso ya tiene que aprenderlo con eso podemos ir enseñando a la nueva compañera y ella siempre de la otra ponte delante suyo ponte delante suyo ponte delante suyo ahí se va machicha machicha paramos las demás tú sigue Sonia sigue sigue eso es venga venga ahí vale bien paramos ¿estás cansada? un poco sí bueno sabemos porque están cansadas llevan las otras personas en entreno y no han hecho pre-temporal pero es un muy buen ejercicio para empezar la pre-temporal sobre todo porque nos permite medir el tiempo y la intensidad de aquella manera no tenemos foco en que hablar que alguien va a medir a todas pero sabemos que es una manera de controlar el tiempo de trabajo por el tiempo de los ejercicios se nos queda de acuerdo el mismo entrenamiento diario y de nuestra capacidad agrónica que necesitamos para aguantar el partido eh recuerdo Sonia que me comentaba que era capaz de aguantar 3 partidos seguidos y que se falta ¿verdad? bien entrenada era capaz ¿vale? no es el BSR no es un deporte extremadamente no es horribilmente durísimo pero ha de tenerlo evidentemente y hay que entrenar de una manera trasera de acuerdo ¿cómo complicamos un poquito más? un balón más ¿de acuerdo? cogimos un balón chicas ¿puedes pasar el balón por favor? todas con un balón podemos hacer la gracia de que pillas un balón o al revés pero ya no me interesa que sea con un balón de las dos la change tengo un balón es que si esto va a ser divertido ¿verdad? correcto si mira el balón es por aquí claro ahí otro y ¿allí tenéis un balón? mira por favor Tengo un patrito. Vale, venido... Vale, chicos, ¿cebará? Dejad un margen de 2 segundos. Sobre todo vosotras queréis moveros más. Vamos a fijarnos ahora en este ejercicio. ¿Requiereis más técnica de cualquier otro que nos queda aquí? ¿Vale? Cuando quieras. Venga, ya. Evidentemente la técnica, seguimos, seguimos. Si no bota mucho, no tengo lo que hacer. Vale. Bota con el interior. Tienes que botar para el exterior. Están haciendo el giro con la mano interna. Vengo aquí con la mano externa, recuerdo la otra. Todo esto tiene que ir aprendiendo. Pero ya es un inconsciente y se va a hacer de su manera. Ok, muy bien estoy aquí ahora. Vengo aquí. Y con ello, todos los que están trabajando biógicamente, podemos enseñar metálica. Por lo tanto, proteger el balón. Inconscientemente, muchas veces los partidos no se dan cuenta de cómo mal protegen el balón. Pero todos, eh. Todos lo hacemos. Incluyendo la vez del juego también. Pues a más, a que lo tengo a un lado. Hacemos este. A ver cómo hacéis los tiros. Venga, va. Vale. Ocho, ocho. Bien. Más rápido. Ritmo. Venga, 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 venga. Dale. Ponte delante, Sonia. Ponte delante. No, va. Mente delante. Sonia, Sonia, delante. Ahora, Sonia, acuérdate. Delante, delante. Sonia, delante. Sí, sí. Vale, pero no. Ahora, ahí. Venga, va. Métele caña. Venga, ritmo, 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 ritmo. ¿Habéis visto cómo el nivel de velocidad ha perdido muchísimo? Es simplemente por el hecho de meter el balón. ¿Por qué más específico? La capacidad de hidrocaría. Pero bueno, ya nos interesa. Es constantemente buscar el objetivo de la tarea. Ahora mismo, si trabajamos con el balón, lo que necesitamos tocar el balón. No está todo el día corriendo un aletismo. Pero podemos trabajar con el balón, sin el balón, de forma aeróbica. ¿Sí? Hago un pequeño inciso para que os parezca el ejercicio. ¿Vale? Tengo que pagarme la idea. Sí, me quiero que se me acuerda. Aquí quiero... Si te lo pido, tengo que pagarme la idea. No te pierdas. Renato, tu papá? Quiero que no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Que te pierdas. No te pierdas. ¿Como que yo. Tu corriendo, tu corriendo y tu corriendo. Me da. Tiene oh, no te pierdas. Yo te pierdas. No te pierdas. Là, si te pierdas. Gracias.